mi próximo encuentro va a ser con una mujer a la que toda cuba admira y respeta una mujer que sigue levantando la incógnita por su belleza nadie sabe aún qué edad tiene pero sí le podemos decir que es una mujer muy inteligente y con una gran sensibilidad y estará con nosotros en baby en youtube irela bravo youtube abre sus puertas la familia cubana me me da el placer de interactuar de recibir a las personas que han mirado tanto durante esta corta carrera y ahora tenerlas así cerquita es para mí un honor de verdad uno de esos regalos de la vida cuando se dan así de manera natural es cuando se disfrutan más tener aquí muy cerquita aire la hora nos vamos a desquitar aquí porque cada vez que nos vemos nos vemos tras bambalinas tras la escenografía del programa y me quedo yo con muchos deseos de conversar pero vamos a ponernos al día gracias por haber venido por haber aceptado esta invitación sé que eres una mujer muy ocupada en estas fechas con mucho trabajo y eso también es algo admirable y ahora mismo estas aventuras de las redes como como se te va dando esto irela tú y las redes sociales bien gracias aparecen desaparecen tienes el síndrome del síndrome de baby coverfield o nunca estas yo generalmente ni siquiera publico no es por nada es que yo tengo mi propia forma de padecer ¿no? no es que uno sea hermético no es que uno sea no sé pero tampoco uno tiene que ser un libro abierto ¿no? entonces me sucede con las redes y no lo critico sé que es lo que se impone es la modernidad pero a mi no me interesa estar publicando por ejemplo que me comí una cuña de qué en tal lado o que fui de placer a tal lado no sé no me interesa para ese asunto de las redes no me interesa incluso promocionar mi trabajo tampoco lo hago no tengo el hábito o sea que normalmente ahora mismo yo estoy aquí y mi celular está en mi casa sin ningún problema y me siento divina qué libertad irela sí me siento muy libre porque ¿qué es lo que pasa conmigo? que nada que me ate a mí no me gusta que me ate nada ni un teléfono ni una pantalla no, 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 no me gusta estar libre todo el tiempo no me gusta nada nada que me soy lluvia así entonces mi relación con las redes es cuando es cuando yo entro para encontrarme de algo alguna felicitación de un amigo no sé el whatsapp es lo que más uso o cuando una insistente amiga te invita a su página para que te veas en youtube sí, no, no, no soy, no soy muy intenta otra que diga mira tienes ese lado todavía como digo yo tierno y conservado y virgen que ya en estos tiempos se va perdiendo vamos entonces a conectarnos con la irela jovencita esa niñita ¿cómo fue? ¿de dónde vino esa venta del arte? mira chica, yo fui una niña que siempre supongo que quería ser artista ¿en la familia hubo más? bueno sí, mi papá era uno de los hermanos bravos el director del grupo que además jugaron un rol muy importante en una época de la historia de la música de nuestro país porque ellos desarrollaron la conga callejera del salón y esa conga bueno pasó el mundo entero ahí estaba tirada por el mar conga, estaba salteado a pie, dado a teas bueno, mi papá era el director del grupo, Donnie Bravo y a ver, tengo, no sé, no suena de como un abuelo tocaba la guitarra o sea, siempre hubo como un ambiente familiar pero no es por eso, yo creo que a mí siempre me gustaba actuar yo de niña, yo ya mi papá actuaba, mi papá trabajaba en un Tropicana de noche y a veces llegaba tarde y se ponía una peluca porque además hubiera sido un actor maravilloso tenía una vis cómica, tenía una vis cómica tremenda además era muy niño, el niño nunca lo conocía muy oporrente y él se ponía aquella peluca de dos, tres, siete nos hacía cosas y yo ponía con él también y en todos los actos de la escuela yo participaba yo llegué hasta ganar en festivales de música y todo con un cuarteto que teníamos era musical musical, sí, estando así, a mí me encantaba todo eso y a mí me preguntaban y decía, yo voy a ser artista y cada vez que me encuentro algún amigo mío de la escuela, de la secundaria, del premio decía, lo lograste yo lo sabía, siempre lo tuve claro, siempre me gustó ¿Eso al final te sorprendió o fue paso a paso la primera oportunidad seria que se te dio? bueno, esto gracias a mi abuela por la suerte porque bueno, tú no estabas ni nacida sería en el año 69, 70, no recuerdo bien que sale la convocatoria de la escuela de formación de actores para el ICR entonces mi abuela, que sabía que a mí me gustaba eso hizo los contactos, llamó al ICR, qué sé yo mi mamá no estaba muy conforme con más gente de la escuela pero ellos me dejaron ir a la proya pensando que me van a suspender y mi mamá dijo, si se quema ya porque seguro que no va a pasar no va a pasar pero aprobé, aprobé el director de la escuela fue Alejandro Lugo a quien le debo todo porque además hubo un momento que ya yo me dormía en las clases me levantaba, me acostaba a estar que me levantaba temprano y mi mamá decidió que no fuera más y me salvó Alejandro Lugo porque le dijo, ay no haga eso no haga eso, ella es una artista en potencia yo voy a hablar con ella y gracias a eso, que mi mamá siguió su consejo por terminar la escuela de formación de actores que para mí fue importantísimo porque yo me formé en la radio, en la televisión no existía eriza, no existía entiende pero yo me formé y tuve una formación muy buena tuve una formación sólida porque no fue solo académicamente sino también humanamente recibimos clases constantemente de ética de todo con esos profesores estoy hablando de Erónica Linte de Aldenay, de Juli Toró, Alfredo Perojo, Cuqui Ponce de León si me olvido de alguno vayan me da pena pero fueron profesores que también eran maestros eran padres, eran un todo una generación muy linda y para esa generación te puedo decir que actrices buenas como Susana Pérez Natacha Díaz, Miriam Vázquez, Magui Castro son tantas Jorge Villazón, Mario Rodríguez actores que hicieron la televisión porque nosotros vinimos después de la generación que venía del capitalismo y atrás llegamos nosotros fue un momento que tuvimos la suerte y tuvimos también esos, como digo yo ejemplos los fundadores de esa etapa los fundadores de esa etapa como Marta del Río, Aurora Pita, Marisa Rosales actrices que además nos recibieron con los brazos abiertos que las veíamos actuar que compartíamos con ellas el micrófono la televisión fue una etapa muy bella, muy bella y que recuerdas tu como el primer papel que guardes con mucho cariño en tu corazón de la actuación lo primero que hiciste que quedara allá bueno hice varias cosas pero una de ellas fue mi primer portagónico en Radio Progreso en la radio en la radio con Caridad Martínez imagínate tú yo casi resen graduada y era un personaje que empezaba de niña y terminaba hecho la mujer yo nunca había hecho una niña yo decía pero como yo hago esto y entonces ahí me encontré con Rebeca García que en paz descansa que fue tan linda conmigo con la misma cari empecé a buscar voces salió una niña después de adolescente hasta que llegaba mujer esa fue y una cosa que hice en radio también que no recuerdo era el nombre con Marta Jiménez Oropesa recuerdo una actuación que tuve en la televisión que fue y me acuerdo la primera vez que me daban una bufetada en mi vida en un dramatizado en un drama que lo hacía Raúl Sete ha sido el esbirro de Cofiño y entonces yo era una una muchacha que estaba en presa que se dio y él me daba una bufetada que se me puso todo negro me remuevo toda y empecé a llorar y llorar y llorar y tenía que llorar era parte de la escena pero ese impacto fue el descubrimiento total de lo que es una versión de verdad ay tu dijiste si soporté esto yo puedo nunca más me han dado una bufetada como esa pero sé lo que es una bufetada para preparar un personaje Irela que le aconsejas tu a las nuevas generaciones a los nuevos para que ese personaje salga lo más natural que es lo que se busca yo pienso que lo primero que uno debe hacernos independientemente de las herramientas que uno tiene como actor como maitriz que te lo dan los métodos te lo dan las academias las escuelas es siempre partir de lo general a lo particular al menos yo trabajo así yo cuando me enfrento por ejemplo a una novela un seriado un unitario lo que sea trato de leer mi guión completo porque a lo mejor en el guión yo encuentro alguna referencia algún dato importante que me sirva mi personaje y si no estoy enterada pasa por alto y eso te prepara también porque te vas moviendo también de lo que es el espíritu de la una sabes por donde vas conocer las cosas que debes conocer lo que tu personaje lo debe conocer pero tu como maitriz si debes conocer y eso mismo te va a veces los personajes hay algunos que te cuesta más trabajo encontrarlos que otros hay personajes que tu tienes la suerte de ya tener el guión grande ya lo ves eso me pasó con pasión y prejuicio cuando yo vi a Dulce el personaje de Dulce en pasión y prejuicio inmediatamente la vi vi su psicología vi como se movía vi como era o sea que no me fue difícil encontrarla hay otros personajes que por ejemplo que tu de de amor y esperanza cuesta más que cuesta más trabajo encontrarlo porque la psique es más complicada porque los conflictos son también más complicados son otros y tienes que trabajar los manos buscar por aquí y buscar por allá hasta que lo vas armando hasta que ya le pones la ropa imagínate pero hay cosas que te van dando la personalidad que tu vas a interpretar es como yo digo que es como uno cae en trance ¿no? y depende de muchas cosas y de muchas condiciones y sobre todo el texto siempre bien aprendido eso es esencial el actor que tiene bien aprendido su texto se mueve con mucha soltura tiene mucha seguridad puedes dar más porque no estás preocupado porque ay no me sé la letra la letra tiene que estar siempre al dedillo y cuando hay improvisación también saber improvisar y también memorizar hacer que memorizarla eso es muy importante de todos esos personajes que has logrado interpretar ¿cuál es el que así guardas con mayor cariño? ya me hablabas esa primera vez en la radio pero quizás ya pensando en los dramatizados y los personajes que en pantalla se han podido ver para mí para mí que guardo con más cariño es el halcón era la primera aventura la hacíamos Jorge Villazón y yo en la televisión debutábamos ya con personajes protagónicos y ese haché ese personaje para mí tuvo muchos retos empezando que tenían un impacto imagínate tú jamás ni imaginarme lo que se sentía y sobre todo el impacto que tuvo en el público porque uno hizo hicimos esa aventura como siempre ¿no? uno se entrega normal tú siempre estás lo mejor de ti pero lo más lindo que tuvo fue la aceptación del público qué manera de demostrarnos cariño amor perdimos nuestros nombres Villazón era el halcón Villazón y donde quiera que llegábamos y además de eso también profesionalmente me abrió las puertas porque después vinieron otras cosas yo he dejado de hacer muchas cosas en televisión incluso que me han llamado y obras que han trascendido por fidelidad porque he estado complicada en otros proyectos en la radio y entonces por no quedar mal por poco me pidió el halcón por eso también ¿verdad? sí, yo estaba haciendo un pueblo llamado Peyton en Radio Groneso lo estaba protagonizando y cuando me llamaban para hacer la aventura yo dije que no porque yo dejara embarcada la obra y es mía también y Marta de Río nos habló y nos dice no, usted tiene que hacerla porque tú no eres ni de radio ni de televisión usted es una actriz y todos los medios son importantes y gracias a Martita que me dio ese empuje yo fui yo fui hacer la televisión cuando sales de las cámaras de las luces cuando se cierra esa esa cabina de grabación en la radio ¿qué le gusta hacer a Irela? ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿te gusta la tranquilidad? ¿o te gusta estar rodeada de familia y amigos? ¿cómo se da el balance? mira yo generalmente soy bastante casera si yo disfruto mi hogar yo me siento muy bien en mi casa para mí no hay mejor lugar en el mundo que este a la hora tengo que estar disfrazada de artista no tengo que estar maquillada ligada, ligada ligada vaya si me ven tú de mi casa pero ¿cómo? siendo tú cómodamente y entonces me gusta mira me gusta mucho ver televisión ver series me gusta también el patio de mi casa tomarme una taza de café con mis amigos con mis hermanas conversar de lo que sea eso me encanta y me gusta también mucho ya no lo hago tanto porque tengo que ser sincera pero yo leía bastante ya estoy últimamente de casa en Oleo de verdad no puedo volverme a darme a camino para retomarlo sí y mi vida es muy sencilla me gusta compartir con mis amistades con la gente tengo muchos amigos dicen la gente muchos amigos y tengo amigos tengo amigos y bastante en Cuba y fuera de Cuba y trato de mantenerlos nos mantenemos con el mismo amor con el mismo cariño han hecho mucho por mí quizás más de lo que yo esperaba y estoy muy agradecida por eso porque ¿qué sería la vida mía? han estado ahí ayudando cuando lo has necesitado han estado siempre ahí como yo para ellos mi familia que adoro yo digo que bueno yo no tuve hijos no por mí sino por las circunstancias por mi pareja que no podía yo fui luda muy joven también entonces bueno todo se fue complicando pero a la vez que tuve unos sobrinos que jamás pensé que un sobrino se quisiera tanto también mi vida cambió porque estoy muy pendiente de ellas tengo un varón bueno tengo varios varones pero no sé conmigo un varón tres niñas que las adoro porque son sobrinas que prácticamente yo no he sido una tía que estaba a distancia tampoco yo he sido una tía de verdad ahí de estar al lado de ella también cambiar un pañal y de todo sí y entonces disfruto mucho de la compañía de ellas también de sus éxitos sufro cuando algo les sale mal porque yo soy un poquito yo no soy trágica fíjate no que le pones el drama todo ahí yo soy una gente más bien positiva adere tengo mis momentos como todo el mundo porque soy un ser humano ¿no? pero el tragicismo no lo soporto y las sobrinas te buscan también por eso niña tenemos una complejidad muy bonita con tus sobrinas sí porque nos divertimos mucho ellas se ríen de mi esposa ellas se ríen de mi esposa y ahí estamos siempre que bonito tengo una familia muy linda unas hermanas maravillosas que yo no sé que hubiera sido la vida sin mí sin mi hermana sin mi hermano ay que aburrida ay sí imaginarse eso es que yo creo que ustedes son muy alegres ¿eh? sí somos tres siempre y dos varones por parte de padres que tengo que mencionar porque siempre si no los mencionan se ponen bravos y tengo una hermana que es médico que es abogada mi hermano que es músico que vive en España bueno pensando así en la Irela familiar en la Irela por sus sobrinas que siempre está disfrutando también la compañía de tus hermanos y hermanas que piensa Irela cuando cuando está en el ambiente de trabajo y las cosas no salen como quizás las habías pensado de que te agarras para motivarte para decir bueno no importa fue un mal día vamos a intentarlo de nuevo es que eso pasa tanto eso que yo hablo como que se va a acostumbrar ¿no? y entonces ya no lo que queda es enfrentar la situación ya esperar si tienes que esperar un corte si tienes que esperar por algo por alguna especialidad pero tienes que armarte de paciencia y poner la mente en otra no puedes seguir concentrada en ese mal momento tienes que tratar de salir ¿hay algo en la vida que te moleste mucho? que sea de esas cosas que ya tu familia sabe que es mejor que no pase bueno mira me molesta mucho que me interrumpan el sueño fatal para mi que me interrumpan el sueño me pasa que si estoy almorzando estoy comiendo y mientras me ha llamado algo y no la puedo atender porque cuando me levanto de la mesa no te vuelves a sentar se me quita el apetito porque no se está encomerona tampoco no puedo hacer mucho de eso porque después no como y lo que más más me molesta es el respeto la falta de respeto no la soporto yo pienso que una de las cosas más lindas que tiene el ser humano y que nos distingue por eso es por el respeto y el respeto debe estar en todo desde una escuela hasta una universidad en un centro de trabajo donde quiera debe existir el respeto porque el respeto evita otras tendencias que pueden terminar mal porque no solamente la falta de respeto es lo que ocasiona es lo que lo que cuelga de esa falta de respeto por eso para mi el respeto es tan importante tu puedes ser cariñosa puedes ser alegre puedes ser lo que sea puedes tener hasta mal carácter no importa pero si eres respetuosa ya yo te adoro muy bien con que sueña Irela todavía hay algún personaje que te gustaría que llegara a ti o en lo personal algo que quisieras lograr que le voltee en esa cabecita mira yo nunca he sido la actriz que ha soñado con un personaje determinado no a mi me gusta trabajar y me gusta si me gusta el personaje y me gusta la obra porque tampoco a uno le gusta todo claro hay cosas que no dicen que no porque sabes que que no te llegan no te vas a sentir bien pero sueño así como tal no y en la vida personal bueno hay muchas cosas que no puedo realizar pero me queda la tranquilidad de que no ha sido por mi son por circunstancias externas que nos rodean que todos sabemos y claro por supuesto son añoranzas que te van quedando pero que al mismo tiempo le pasas por arriba porque que vas a hacer no depende de ti igual le sigues mostrando como digo yo la cara bonita a la vida si claro imagina tú se la tengo que mostrar por ejemplo yo que vivo en Santo Suárez yo tengo un serio problema con el transporte y incluso me limito yo a veces me salgo precisamente para no lidiar con ese transporte y como no he podido tener carro no puedo comprarme un carro porque no he podido no entonces esa es una de las cosas que me molesta mucho ¿no? el transporte la relación de un lugar a otro he dejado incluso hasta de dar el dinero he dejado a lo mejor hasta depende de como me coja la vena he dejado de ir a algún lugar porque digo ay no pero que van y ya y ya pero entonces inmediatamente me refugio por otra cosa tampoco me va a amargar el hecho del transporte porque no puedo vivir amargada eso sí que no la vida es muy breve es muy corta no es verdad es verdad Irena y en los espacios tuyos de tu día a día en la casa ¿hay algún lugarcito que es el preferido? me gusta mucho el patio de mi casa me gusta mucho el patio de mi casa me llenaste el patio y el cafecito porque tiene déjame decirte que me gusta mucho la vegetación ¿no? ¿tienes buena mano para las plantas? no 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 más o menos no lo intentaba mucho mi mamá sí pero bueno me encanta la mata de mango tengo una mata de guayabilla por acá tengo flores por acá y eso ese ambiente el olor de la tierra la humedad esas cosas me gustan mucho aunque yo soy muy citadina ah ya muy citadina y a la hora de hacer cosas en casa las labores domésticas bueno me gusta no 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 me gusta de la cosa de la repostería me gusta la repostería me gusta además se me da bien se me da se me da pero me gusta fregar a mí también me encanta ese momento de organizar y recoger y que todo esté recogido eso sí que bien porque el reguero me pone la cabeza mala así y ¿quién cocina en casa? mi mamá mi cuñado no a mí no me gusta cocinar y cuando le tengo que hacerlo he hecho pero no es un no es una pasión como hay personas que disfrutan la cocina y sobre el amor hablábamos del amor de la familia de los amigos pero en el plano personal estas tienes pareja bueno mira yo 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 pienso que he tenido suerte claro me he casado varias veces no porque yo quiera sino por circunstancias y yo pienso que el amor es un sentimiento que te cambia la vida uno cuando está enamorado ve las cosas de otro color ¿verdad? es una ilusión muy grande yo he tenido esos momentos y lo agradezco enormemente porque además no recuerdo así que ningún hombre ha sido malo conmigo no sé quizás celoso serio pero así malo malo no puedo decirlo no puedo decirlo y ya he pasado por todo he sido viuda he sido vaya no sé los amores han ido y han venido pero he sido dichosa bastante dichosa en estos momentos estoy a ver como decente ay no he pensado en tener pareja no sé por qué pero bueno nada no me gusta a nadie exacto en estos momentos no es parte de tu no 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 si aparece alguien que me guste y haces una buena pregunta ¿qué tiene que tener una persona para resultarte atractiva para que te guste? incluso como amistad si bueno físicamente no es tanto no es tanto pero si quiere que sea inteligente me gustan los hombres inteligentes me gustan los hombres valientes tú tienes que sepan hacer todo de poner un bombillo o sea un clavo en la pared eso me encanta de un hombre no importa si es blanco, negro, gordo o flaco y que me guste físicamente por supuesto y su inteligencia si ¿te ves más como una persona de mar o de río? ¿qué te da mejor energía? chica yo creo que la tierra con los pies en la tierra la tierra me da mucha energía a mí yo soy leoma ahí y la selva y la selva hay oportunidad de hacer ejercicios tú te cuidas mucho también bueno mira yo para ser sincera porque no puedo decir mentiras la disciplina no vamos a mí no me gusta hacer ejercicios no no pero tienes un físico envidiable para todas las jóvenes gracias a Dios que estamos en medio gracias a Dios Dios sigue ayudándoles entonces genética si mira Bavi ¿qué pasa? yo tuve una experiencia no estoy en serio pero eso la ha conocido a todo el mundo que el ejercicio es vital yo tuve una sacolombagia por un mal gesto y estuve ¿trabajando? no me estaba bañando y creo que se me cayó un pomo de higiene y fui a cogerlo y ahí me quedé luzcamente y estuve así como más de 20 días sentándome, parándome bueno entonces el doctor me dijo mira Irenela como te recuperes un poco para fortalecer la parte lombar haz espalda baja empiezas a hacer ejercicio ay mi madre bueno empecé un gimnasio llevo en mi casa peña además tremendo entrenador y todo iba bien no todo iba bien pero mira mejoría es verdad que la vi él me trabajó de espalda baja ay yo estaba divina y un para por el mar y otro más y otro más yo suspendí el pie no fuiste más ay la luna yo me sentía bien ya lo más importante lo había logrado ay pero un buen día una crisis me iba a coger me iba a coger me iba a coger y dijo ay ay y nadie de nuevo y entonces yo otra vez se dijo ay ya cuando estaba entera no va a ser me volví a perder por qué por qué ahí te tendré en una lista especial no te lo gustas es que nada tú tienes que sentirte un dolor asustarte de ir para allá ay Irene no pero si tienes un físico pero reconozco que se ve el beneficio eh se ve el beneficio eh no y mira hablando de gimnasio tú sabes que voy a retomarlo voy a retomarlo voy a retomarlo voy a hacer que me de una crisis que esto sea el anticipo de recordar algo que te ha avisado gimnasio gimnasio no yo sé que que ayuda mucho incluso eh a socializar eh amplía mucho la la interacción con con las demás pero eso es lo que sientes en ese momento porque aunque como dice Coralita que yo me apoyo de las malditas y me apoyo de las paredes y me apoyo de todas partes en ese momento pero en ese momento se te olvida todo todo no tiene se te va el problema de la cabeza se te olvida todo olvida todo las necesidades esto lo otro todo se te da porque estás ahí de verdad que es un beneficio muy grande no sé ponme por favor vayan 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 a gimnasio vayan a gimnasio ¿cómo te gustaría que te recordara el público? ay no ay no sé como una buena persona ya si es que me recuerda ¿qué sentimiento crees que te define a ti como persona? bueno yo soy sentimental fíjate una cosa yo no soy muy romántica que digamos como otra persona ¿no? no considero que sea tan romántica pero si soy sentimental soy sentimental soy sentimental y a veces yo digo espero porque yo haré yo por ejemplo ya lo decidí yo no puedo ver yo veo estaba viendo un documental el otro día de un niñito ay que le robaron las ay pues la de los hombros no la venina o la cosa de esas las operaciones que hacen las operaciones para un infarto que se yo otro niñito que se te mira no puede ser ah ya yo era así con uno sollozo que diga ay este documental me va a provocar un infarto a mi claro porque eres muy sencilla no ay si si porque yo quisiera que todo el mundo fuera feliz que todo el mundo que nadie pasara trabajo que ahora tú vienes y me cuentan esto y le dirá yo ay te tengo que desconectar porque ya me la no sé yo pienso que es una gente humana sencillamente yo soy muy humana hay algún personaje que después que ha terminado sigue sigues tú sintiéndote como él no y tú rápido desconectas lo logras yo enseguida que termino el personaje me quito el pelo zafo no 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 para allá para allá para allá no siempre te dejan algunas cositas porque los personajes enseñan mucho también y estás viviendo tu la vida por supuesto pero no 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 yo no no continuo con que yo pero Irela y y su fe crees tienes fe algo sabes que que mueve que mueve este este universo como eso lo llevas a tu vida si yo pienso que si que hay algo algo la gente no cree en el destino yo se creo en el destino yo creo en Dios ese Dios como un universo como un todo como una energía que está dentro de cada uno de nosotros hay personas que se alejan más se acercan menos o se acercan más más pero yo sí creo en eso en ese esa energía que que va contigo ¿no? por eso cuando te hablan de una persona que si es envidiosa o que si es tu enemigo tú no puedes dar entrada a eso porque no tiene que ver con tu energía porque son a veces son cualidades que que traen muchos trastornos muchos problemas incluso de salud cuando tú eres envidioso cuando tú eres rencoroso cuando tú odias estás poniendo a sufrir a tu hígado a tu corazón a tu psiquis estás maltratando a tu organismo que es lo que la gente no entiende no, no despójense de todo eso no sienta rencor no sienta odio porque se está maltratando usted usted le trata a pasar es como bueno sí es como el estrés el estrés crea infinidad de enfermedades madre no se está de acuerdo conmigo completamente yo pienso así y pensando yo en esas cosas que uno debe zafar o las personas que son como chupadoras también de energía claro eso eso es peor cómo tú llevas esa relación o responsabilidad de saber que como figura pública siempre las personas van a estar fijándose en lo que dices en lo que haces y tratar tú de no ser una máquina porque al final eres humana pero tratar de dar la mejor presión de ti eso se te olvida quién eres y simplemente eres la irela de casa o a cada rato ese chip se enciende o tengo que tener cuidado porque yo soy porque es que a veces uno a veces nos olvidamos de eso o no lo tenemos en cuenta no lo tenemos en cuenta claro hay quien lo lleva mejor hay quien hay quien no pero hay una realidad yo siempre pienso en el público incluso desde que me he visto para hacer un programa porque para mí forma parte del show porque sé que la gente se va a fijar en eso en la calle incluso se me acercan o sea se me sienta mal o tengo un dolor pero es que las mismas personas son tan cariñosas que hacen que que se te abra el corazón cuando viene para arriba de ti una persona y decirte que te admira que te quiere que eres como de su familia o te regalo tú tienes no puedes sentirte mal con eso lo pones eso que tú sientes tienes que apartarlo y atender a esa persona que te está diciendo que te quiere que te admira y eso también te hace feliz a ti ¿no? porque sabes que estás trabajando para personas que lo van a recibir con cariño y eso es muy importante para mí para mí a mí no me molesta tirar una foto con nadie siempre que no me falten el respeto igual que un día un hombre un loco como digo yo ¿qué pasó? y me agarró el pelo y le dije me agarró el pelo y le dije eso le digo pero que feo es usted y dice ay perdóname es que mi mujer dice que usted tiene puestas tensiones hay que pasar por cada cosa y le digo no este es mi pelo dependiendo de tu misma mi esposa decía que tenía tensiones que este peloto era mío digo ay hijo pero esto se me pasa constantemente y yo he llegado a lugares apurados por resolver algo y la persona antes de decirme cualquier cosa me dice ay yo pensé que tú eras más alta y yo que vengo angustiada con todo yo lo que quiero resolver y digo ay mi madre empezaremos a hablar de cosas estéticas así mismo Irela hay todo un proyecto que te lleva a ti diariamente a estar en las pantallas o semanalmente a estar en las pantallas de las cubanas y cubanos eso se agradece muchísimo yo creo que es un regalo que te tengamos cerquita que no tengamos que esperar a una gran producción de cine o de dramatizados para verte sino que estés allí entre tú y yo es así como el espacio se mantiene y acercándose a un público que es muy familiar muy familiar mami yo no pensé nunca que ese programa fuera a durar tanto ¿cuántos años ya vieron? 22 años felicidades 22 años imagínate que yo entré sin teñirme y ya me tengo que teñir mira como más al tiempo ese programa mira es un programa muy especial para mí en primer lugar porque tiene unos objetivos muy nobles que es como un homenaje a nosotros mismos a las personas que hacen la radio la televisión a los hacedores y también a los artistas por supuesto y para mí ha sido bonito porque he podido comprobarnos que a la gente le gusta porque es un público interno y externo también porque la gente quiere saber más del artista y me dicen ay pero es que me gusta venir al programa porque aquí hay más tiempo para uno hablar para uno y en la calle también pero conocí por su programa fulanito y eso me me satisface mucho y el otro es vivir del cuento cierto que lo quiero mucho porque vivir del cuento para mí es algo súper especial porque a mí de lo que uno de los programas me ha gustado de la televisión cubana y sobre todo por lo que representa para el público es porque me devolvió el deseo actuar yo hacía años que no tenía deseo actuar no tenía no sé no tenía motivación no 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 que no no me interesaba la actuación me entrego otra cosa y no pero la vez que Nachi me invita al programa como actriz ahí empezó a revolverse otra vez el bichito la chispita la chispita nació cachita y ya después bueno después de que se ha sentado serie novela me volvió el deseo con la actuación y eso también es otra buena familia si señor y yo creo que terminando la conversación aunque quisiera pasarme el día entero la tarde la noche conversando con con nuestra irela y ahora me quedé con el nombre de cachita caché que caché se lo puso silva en el programa del cuento bueno que es a lo que más le temes tu mayor miedo puede ser físico o espiritual así miedo como tal no sé las pérdidas es lo que más uno le teme le teme en la vida yo por lo menos a las pérdidas porque ya tengo unas cuantas y sé lo que representa y pero por lo demás no le temo ni a la vejez ni ni a nada así no sé pero a eso sí a las pérdidas es lo que más uno es lo que más le teme gracias irela gracias por llegar hasta nosotros por mostrarnos con esa sencillez todo lo que ha representado la actuación para ti el trabajo en los medios por demostrarnos siempre que sí se puede que sí se puede lograr claro y hacerlo así con esa con esa alegría reflejada siempre en tu rostro que conserves a todos esos grandes amigos que sí deben sentirse muy privilegiados de tenerte porque realmente eres de la de las fieles de las que cuando necesitas alguien algo ahí estás gracias amor gracias a ti yo te admiro mucho gracias y tienes tu dosis ya en las redes ya tu presencia en las redes ahí bien garantizada gracias a la familia cubana que te admiro y respeta un beso ja 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 ¡Gracias!